qué tal amigos bueno yo la verdad junto a veces junto de más por ejemplo teclados acá tenemos otro inalámbrico acá hay otros que eran de tablet esos que están acá dentro de de estas de estos estuches allá arriba y otros y acá hay otros y bueno son teclados genéricos recontra genérico por algún motivo los guardé no sé si funcionaba si no funcionaban pero a veces descubro algo que es llamativo al menos y que puede llegar a ser interesante como eso que vemos ahí abajo y qué es ahora les muestro ya acá lo dimos vuelta es un antiguo teclado vamos a verlo mejor no ahí hay otro es tipo un teclado de gamer un call que salió una basura no duró nada bueno para verlo bien no vamos a poner dónde va el teclado de mi computadora para pegarle una limpiada no con un trapito nunca viene mal y bueno son cosas viejas que ya vienen de origen descuidadas pero como les decía este teclado no tienen marca pero es mecánico es metálico si no me equivoco es metálico y yo tenía entendido que los teclados mecánicos de mecanismo de tecla mecánico eran muy buscados por los gamers así que vamos a averiguar un poquito de qué se trata este tablero que marca es y si se puede llegar a conectar a la pc para probar y lo damos vuelta y vemos la marca y unitec K151L número de serie vamos a sacarle una foto de esto Madding Taiwan es metálico bueno fue abierto por algún motivo este esta tecla tiene para AT o XT XT miren si es viejo Madding Taiwan es metálico yo tenía entendido que estos teclados metálicos son de mecanismo mecánico de las teclas que eran muy buscados a ver el cable ah otra el cable helicoidal ya no se consigue más conector din se necesitaría un adaptadorcito de din grande a din chico para probarlo porque las computadoras viejas tenían este conector din grande a lo sumo siguen manteniendo en el Madder siguen manteniendo conector din chico a ver por acá tenemos un Madder para ver un Madder de no se que imagina eso un socket 7 ni idea que es y pueden ver que tiene acá el conectar el acá están los din los din chiquitos están acá para mouse y para teclado ahí como pueden ver este es mucho más grande no era como las computadoras viejas las 286 debía ser tipo 286 habría que ver si con un adaptador a din chico o a usb anda ni idea ustedes que dicen voy a ver si consigo el adaptador y lo probamos mientras tanto bueno seguirá durmiendo el sueño de los gustos porque a veces pasa esto justamente que que uno por ahí necesita un accesorio o algo y queda colgado el proyecto en realidad lo tenía hace tiempo lo del teclado mecánico vamos a ver si conseguimos alguna información del teclado mecánico en internet bueno amigo hoy parece que estamos de suerte miren un adaptador de din que tendría de din este es din hembra y macho que es el del teclado a usb o a din chico que una computadora moderna puede usar las dos vamos a conectarlo y probarlo y lo conectamos sin mayor problemas tiene una mosquita que es la posición donde tiene que entrar ahora conectamos el usb a la computadora la mía la raíz en el cable tiene cable larguísimo porque tiene este helicoidal desconectamos el micrófono usb vamos por acá y conectamos a la entrada usb necesito un buen hub modular conectamos y prendieron las lucecitas y todo con un chuve pero en ahí desenchufamos volvemos a enchufar vieron muy bien vamos a abrir un bloc de notas acá vamos a abrir un bloc de notas ahí está un nuevo documento de texto ahí lo abrimos ahí lo maximizamos y vamos a ver si escribe a ver a ver escribirá escribirá y no escribe nada nada de nada miren nada de nada no pasa nada pero estaba lo de la teclita x t a t a ver en qué estaba estaba en x 3 a ver ahora tampoco hace que no funciona y bueno está bien es lo que puede pasar no vamos a cambiar de puerto usb por las dudas vieron que no sea cosa hay configuración dispositivo generic usb que hay borrón opa pareciera que lo está detectando y ahora no pero que dijo que no no me está escribiendo nada que lástima dispositivo está listo y configurado para ser usado ok sin embargo no anda volvemos a cambiar la perillita de posición no pasa naranja no no anda no anda bueno amigos vamos a dejarlo por el momento no sé lo voy a por y lo desarmó para ver cómo es el mecanismo pero eso lo haría en otro vídeo así que quedará acá en el depósito con todos sus teclados hermanitos así que gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo a faltó probar con el link directamente pero es un quilombo tengo que sacar la computadora del mueble desconectar la toda bueno por ahí un próximo vídeo cuando empiezo lo pruebo directamente a con el conector din con el adaptador porque estamos usando adaptador de un chico a din grande de din grande a usb y por ahí es eso